Buenas noches 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 por estar ahí, muchísimas gracias por compartirlo bueno, vamos con esto latino me gustaría encontrarlo acá está no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no bueno, no, 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 no Pueden mandar comentarios cuando escuchen el tema, ¿no? O sea, es un tema conocido. Voy a hacer el corito en el estribillo. Y, bueno, no lo hago exactamente igual todo, pero tiene lo suyo, ¿no? Porque para tocar igual se compra el disco. Qué viejo, ¿no? Lo del disco. Sonó viejo. O nuevo ahora. Bueno, a ver dónde está. Ahí va. ¡Hola! ¡Gracias! 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 Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Comentarios pueden poner, ¿eh? Si alguno dijo Es un tema, es un tema del cual creo que todos los violeros también aprendimos, ¿no? Tanto de Richie Blackmore como de ese tipo de música, al menos los que venimos de esta generación. Y pasaron los años y el Bone on the Water sigue siendo el riff. Bueno, yo escuché un montón de estilos musicales y realmente el rock siempre me estuvo encerrado, ¿no? O sea, incursioné un poquito en otras cosas, pero el rock es como que es esto, es fibra. Eso se siente, uno escucha este riff, se acabaron las palabras. Así que bueno, bueno, somos muchísimos ya, ¿eh? Muchísimos somos. Y es re importante, estoy re agradecido, ustedes comparten y no saben lo bien que quizás están haciendo, ¿no? A este músico independiente que lo único que hace es intentar pasar un ratito con ustedes los sábados a las 8 de una noche. Es lo que humildemente puedo hacer, que es tocar la guitarra y hacer música. Y qué mejor que poder compartirla con ustedes. Grandes, 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 grandes son un público inmenso porque se multiplican. Y bueno, tuve también la oportunidad de que escribieron ahí, lo escucharon en Portugal, lo escucharon en Francia. Así se mueve todo esto. Gracias a ustedes. Yo vengo tocando hace mucho. Y nada, así que le debo todo a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, me voy. Ya cumplimos los tres temas. Sé que la otra vez me quedó pendiente volver a hacer algo de papo. Porque papo es al rock todo, así que es el símbolo del rock. Siempre voy a decir, al menos para mí, yo no soy el dueño de la verdad, yo digo mi verdad. Pero bueno, es el que mantuvo los proyectos en ese momento, ¿no? Así que creo que si estamos acá y no nos morimos es siempre porque tenemos proyectos. Así que eso está re bueno. Voy a tocar algo de papo. Voy a volver a hacer un tema de él. Voy a formar una versión quizás un poco distinta, pero es un tema de él. Y Nor Roberto Napolitano, para vos. Ahí va. Y hoy en un momento a otro te iré. Y hoy en un momento a otro te iré. Y hoy en un momento a otro te iré. Y hoy en un momento a otro te iré. Y hoy en un momento a otro te iré. Y hoy en un momento a otro te iré. Y hoy en un momento a otro te iré. Y ahora, ojo, nadie se siente. ¡Gracias! 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 Bueno. Muchísimas gracias. Sí, hasta acá llegamos. Es un toque de música para que ustedes puedan salir de todo esto que estamos viviendo un ratito. Y... Así que... para terminar vuelvo a agradecer. Agradezco un montón. Podría... agradecer con música de fondo. ¿No? Bueno. Nada. Se me desafinó la violencia. Bueno. Este... ¿Eh? No, no, no. Ya estamos hoy. Ya tocamos. Y... que la gente pueda seguir. Este... Ahora seguramente estarán preparando algo. Pueden volver a ponerlo. Creo que estuvo muy bueno lo de hoy también. Este... Y bueno, nada. Estoy preparando mi show con mis temas. Este... No sé si va a ser un sábado a la noche. Porque esa es la duda que tengo. O voy a poner otro día para eso. Este... Así que bueno. Les agradezco un montón. Cada vez somos más. Esta vez se los puse con mayúsculas. Gracias por compartir. Lo he visto compartido por todos lados. Y no saben la cantidad de reproducciones que son. Así que... Nada. Les agradezco mucho. Eh... Mire... ¿Están pidiendo otra? Sí. Pero la gente ya se fue. Yo ya me estoy despidiendo, Cameraman. Están todos acá. Están todos ahí. Sí. Voy a volver a hacer los santaneros. No... Sí, sí. Voy a volver a hacer esos santaneros. Que me parece que les gustó mucho también. Así que... Este... Nada. Pero primero tengo que afinar. Así que si me permite. Si me fue la viola. Cualquier nota. Una cuerda. Esperen un poquito. Tengan paciencia. Voy a tocar ese... No se vayan. No se vayan. No van a cambiar el canal ahora, ¿no? ¡Otra! 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 ¡Feliz del Padre! Gracias. Gracias a todos. Ayer... Lo vi al amigo Francisco Echeverría desde Ecuador. Tocando... Bueno, hoy toca mucho jazz. Este... Así que lo pude ver un rato. Y... Y bueno, también le mandé lo mejor. Este... Así que bueno, muchas gracias a todos. Me voy a tocar ese tema de Santana otra vez. Gracias a la gente de Italia. No me quiero olvidar. Gracias a la gente de Francia. A los que... A los que se empezaron a sumar en Portugal. ¡Ah! Gracias también a un amigo. ¡Mar del Plata! Y gracias a la gente que está en España. ¡Mar del Plata! Así que bueno... ¿Eh? ¡Mar del Plata! ¡Mar del Plata! ¡Mar del Plata! ¡Claro! ¡Ah! ¡Mar del Plata también está! ¡Cierto! ¡Mar del Plata! ¡Mar del Plata! Bueno. Va, a ver... Ese estilo... Báilenlo, eh. Bien latin, eh... No se me pongan muy sensuales las chicas, digo... ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal